Señoras y señores, Argentina ganó la Copa América, suma otro título más y tengo muchas ganas de hacer una tier list como hice apenas ganamos el Mundial. Para los que no se acuerdan, el 20 de diciembre del 2022 hice una tier list de los mejores jugadores de Argentina en Qatar 2022. ¿Por qué para mí es tan importante hacer esta tier list? Porque en mi opinión, el momento en el cual más te acordás cómo fueron los partidos y más emocionado estás por ganar la Copa es apenas lo ganás. Entonces hacer una tier list ahora de cuáles fueron los mejores jugadores es cuando hay que hacerla, es el momento adecuado. Por ejemplo, en esa tier list yo recuerdo, miren esto, para los que no se acuerdan, yo me acuerdo que puse, por ejemplo, Otamendi tercero. Miren, puse Messi 1, Dibu 2, Otamendi 3, Julián 4, Enzo 5. Y seguramente mucha gente hoy, ya habiendo pasado dos años, ponga a McAllister, a Di María, o a Julián o a Enzo por delante. Pero en ese momento yo puse a Otamendi tercero y mucha gente coincidió conmigo porque el Muglava Otamendi fue muy bueno, muy bueno fue el Muglava Otamendi. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con la Copa América para que nos acordemos quiénes fueron los mejores jugadores argentinos en esta edición de Copa América. Vamos a ser completamente objetivos, muchachos. Bueno, tenemos 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-26 y todos estos futbolistas, todos los convocados. Messi, Carboni, Armani, Julián, Cuti Romero, Depoldi y María, Dibu Martínez, Enzo Fernández, Garnaccio, Paredes, Guido Rodríguez, Lautaro Martínez, Licho Martínez, Giovanni Lochelzo, El Huevo Acuña, McAllister, Gonzalo Montiel, Luca Martínez IV, Nicolás González, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Ezequiel Palacios, Pesela, Jerónimo Rulli y Nicolás Otamendi. Ahí tenemos todos los futbolistas y tenemos que armar el top objetivamente de 1-26, analizando su actuación en la Copa América y siendo objetivos. Comenzamos con el señor Lionel Messi. 1-5. ¿El chat banca o el chat no banca? ¿Qué opinan, muchachos? A ver, ya quiero leer al chat. Algunos ponen que sí, otros ponen que no. Pero pará, boludo, porque la vara de Messi es muy alta. Como Messi no fue indiscutiblemente el mejor jugador de la Copa, pareciera que no. Pero su debut contra Canadá fue muy bueno. Con Chile jugó bien. En cuarto jugaba mal, pero en semi la rompe toda. Y luego tuvo un gran primer tiempo y después seleccionó. Es Messi aparte, muchachos. 6-10 ponen algunos. Pero es Messi, eh. 6-10 ponen todo. Bueno, la idea es hacerlo entre todos, no lo quiero hacer yo solo. Lo ponemos 6-10 a Messi. Es duro ponerlo a Messi 6-10, muchachos. Es muy duro. Pero bueno, la gente del chat no pide que lo baje. Me duele esto, pero bueno. Como es objetivo, entiendo que la gente del chat pida esto. Messi 6-10. Valentín Carboni, muchachos. Estoy entre 16-20 o 21-26. Estoy analizando qué otros jugadores me quedarían en 21-26. Me parece un excelente jugar Valentín Carboni. Tiene mucho futuro, tiene mucho talento. Por algo estuvo convocado. Pero la realidad es que jugó muy poco en esta Copa América. Muy poco. O sea, esto es analizando su nivel en la Copa América, ¿no? La realidad es que jugó muy poco. Franco Armani directamente no jugó. ¡Julian Álvarez! ¡Juli! Titular en la final del partido frente a Canadá, marcó gol. Titular con Chile. Titular en la semi, marcó un gol. Y titular en la final. Jugó los 90 minutos hoy. Creo que fue una gran Copa América de Julián Álvarez con goles determinantes. Corriendo para todos lados. La realidad es que Julián, como siempre, rindió en la selección argentina. Muchos ponen 6-10 en el chat. Yo creo que sí, que Julián es un 6-10. Tengo cuatro jugadores que tienen que estar sí o sí en el top 5. Y no me quiero apresurar, pero los voy a decir ahora para ver si la gente consigue conmigo o no. Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez, Lautaro Martínez. Son tres Martínez, para colmo. Consiguen conmigo o no consiguen conmigo. Yo porque antes de poner a Julián en el top 5, quiero pensar qué otros jugadores van a estar ahí. Entonces, ya con esos cuatro en el top 5 es complicado pensar el quinto todavía. Muchos ponen Rodrigo Depol, sí o sí top 5. Bueno, si Depol es top 5, ahí tenemos los cinco mejores, amigo. Básicamente. Julián tendría que ir 6-10 con su ídolo Lionel Messi. Otros ponen Tagliafico. Vamos uno por uno y vamos viendo dónde los ponemos. ¿Les parece, chat? Yo me apuro un poquito, pido disculpas. Seguimos. Cristian Romero. No acepto discusión. El mejor defensor de la Copa, en mi opinión. Fuera de serie. Nivel altísimo durante todos los partidos. Inclusive creo que el gol que recibe Argentina, que recibió un solo gol en toda la Copa. ¿Puede ser que haya sido sin un central en cancha? Recuerdo que entró Tamendi y había salido un defensor o no. Claro, Licha Martínez salió al 77 por los Chelsea. Licha Martínez no recibió ningún gol. El Cuti estaba en el gol. El Cuti estaba, el Cuti estaba. Buen dato ese, buen dato. La realidad es que el nivel del Cuti en la Copa fue altísimo. Es un excelente jugador. Para mí es uno de los mejores defensores centrales de todo el mundo. Y otra vez vuelve a aparecer en la selección. El Cuti Romero, en la selección argentina, tiene más títulos ganados que partidos perdidos. Ese es el dato que tengo para traerles en el día de hoy. Para que entiendan lo que significa el Cuti Romero en la selección argentina. Rodrigo de Pol. Figura en pase de grupos. La rompió toda en la semifinal. Una muy buena final a la altura de lo que es Rodrigo de Pol en la selección argentina. Y un correcto partido en cuartos contra Ecuador. Rodrigo de Pol. Muchos ponen 1-5. Y lo voy a poner en uno de los cinco mejores jugadores de Argentina en esta Copa América. Angelito Di María, muchachos. El Fideo Di María. Que se retiró de la selección argentina siendo campeón. Qué manera de retirarse. Jugó una gran final. Jugó una muy buena semis también contra Canadá. Hubo otros partidos que fue suplente, que no sumó minutos. Creo que la manera correcta de poner a Di María en este top es con Messi. Pero muchos ponen 1-5 en el chat. Porque Di María fue el MVP de la final. ¿Dónde lo ponemos al Fideo? 1-5 o 6-10. Yo creo que hizo una muy buena Copa Di María. Pero para mí no tuvo una mejor Copa que el Dibu, que el Icha y que el Autaro. Personalmente yo considero eso. Y justamente quedan solamente tres cupos en el 1-5. Por eso digo, cuando arrancamos el top, pensemos. ¿Cuál sería el top 5 de ustedes? Sí, creo que el Fideo va a terminar quedando 6-10. Lo vamos a poner 6-10 junto a Messi y después vemos qué hacemos. Si lo subimos o lo bajamos. Por ahora iría ahí el gran Fideo Di María. Después llega el turno de Emiliano Damián, el Dibu Martínez. Claramente top 1. Un solo gol recibido del Dibu en 6 partidos. Héroe en la tanda de penales contra Ecuador. Y un arquero que tuvo grandísimas atajadas en la fase de grupo. Recuerdo varias con Chile. En la final, en la semi. Tanto en el primer como en el segundo tiempo. En los cuartos que fue la figura máxima. Uno de los máximos ídolos de la historia de la selección argentina también es el Dibu Martínez. Que lo único que hace es ganar, ganar, ganar y ganar. Un fuera de serie de un grandísimo arquero. Enzo Jeremias Fernández, muchachos. Ancito en Catar lo puse top 5. Como le mostré recién. En esta Copa América para mí no terminó mostrando un gran nivel. Siento que tuvo algunos partidos malos. Creció en los últimos partidos. Para mí jugó una buena semi y una buena final. Pero creo que hubo compañeros que lo hicieron mejor que él. Yo creo que Enzo Fernández termina siendo un 11-15 su Copa América. Por más que sea un excelentísimo futbolista. Termina siendo individualmente un 11-15 su Copa América. Alejandro Garnacho. Es que casi que ni jugó. Es un crack Garnacho. Pero creo que jugó únicamente el tercer partido de fase de grupos. Teniendo en cuenta eso, la realidad es que es o 16-20 o 21-26. Lo voy a poner acá. Pero vamos a ver dónde lo movemos. Claramente Garnacho está ahí. No por su nivel futbolístico. Sino por la poca participación que tuvo en la Copa. Me parece un crack Garnacho. Pero bueno. Esto es únicamente analizando su Copa América. Leandro Paredes. Creo que con su excelente participación en la final. Va a terminar escalando varios puestos. La realidad es que Paredes jugó 20 minutos. Y literalmente fue una de las figuras de la final. En el gol participó. Recuperó como 5 pelotas. Fue increíble la final de Paredes. Y cuando lo tocó jugar también lo hizo muy bien. Erró un penal en la fase de grupo lamentablemente. Y terminó siendo suplente. Pero muy bien también la Copa de Leandro Paredes. Yo creo que termina siendo por la excelente final. Que tuvo un 6-10. Sinceramente. El tema es que viendo los jugadores que quedan. Seguramente vamos a tener que hacer un retoque más adelante. Porque hubo jugadores que tuvieron mejor Copa que Paredes. Creo que va a terminar estando 11-15 Paredes. Pensándolo bien. Y viendo los jugadores que quedan. Así que para ahorrarme el disgusto de tener que bajarlo después. Lo voy a poner directamente con Enzo Fernández. Lo voy a poner 11-15. Grandísima final. Pero bueno. Quedan muy buenos jugadores. Sinceramente. Si lo tengo que subir lo subo. Pero bueno. Lo voy a dejar ahí. Guido Rodríguez. ¿Puede ser que no sumó ni un minuto a la Copa, chat? ¿Me confirman? O estoy equivocado. Capaz entró en algún partido. Pero no tengo el recuerdo de ver a Guido en esta Copa. ¿Jugó con Perú? Mirá. Bueno. Con todo respeto. La verdad que jugó muy poco. Creo que termina en un 21-26. Estamos de acuerdo, chat. Por un tema de que jugó muy poco. O sea. Jugó 20 minutos en el último partido de la fase de grupos. Lautaro Javier Martínez. Suplente en el primer partido. Pero entró y metió un gol. Suplente en el segundo partido. Pero entró y metió un gol. Titular en el tercer partido. Doblete. Titular en cuartos de final. Tuvo un buen partido. Terminó saliendo para mí muy pronto. A minuto 60. Suplente en la semifinal. Y suplente en la final. Pero entró y metió el gol de la victoria. Máximo goleador del certamen. Cinco goles. Siendo suplente. En promedio de gol. Minutos jugados. Goles convertidos. Debe ser una locura. De nueve goles que hizo la selección argentina de esta Copa América. Cinco fueron de Lautaro Martínez. Es decir que Lautaro Martínez hizo más de la mitad de los goles argentinos de esta Copa América. Y para colmo hizo el gol más importante. Que fue el de la final. Empatando 0 a 0. Faltando nueve minutos. No tengo muchas dudas de que Lautaro Martínez claramente es 1 a 5. Y recontra merecido. Así como me dolió ponerlo a Lauta más abajo en el mundial. Estoy muy feliz de ponerlo donde debería estar siempre. Arriba. Lissandro Martínez. Permítanme ponerlo 1 a 5 con el Cuti. El nivel de los dos defensores centrales de la selección argentina. Escandaloso. Con todas las letras. Así como en Qatar puse tercero a Otamendi. Después de Messi y el Dibu. Hoy pongo en el top 5 a las dos defensores centrales. Porque inclusive con Lissandro Martínez en cancha. Argentina no recibió ningún gol en la Copa América. Porque en un gol que recibimos que fue contra el jugador. Ya había salido Lissie Martínez. Lissie Martínez en esta Copa América mantuvo un nivel altísimo. Al igual que el Cuti. Cada uno se quedará con el que más le guste. A mí me gusta más el Cuti. Pero son dos fuera de serie. Son dos fenómenos. Son dos cracks. Y fueron dos de los cinco mejores jugadores de Argentina en esta Copa América. Es una realidad. Turno de Giovanni Lo Celso. La realidad es que su Copa América no me estaba gustando a mí. Cada vez que entraba se lo notaba lento, impreciso. Qué perfecta final que jugó. Lo bien que entró Lo Celso en la final. Y la asistencia que le pone a Lautaro en el gol más importante de Argentina en esta Copa América. Lo sube varios escalones. Es la realidad. Fue determinante en el momento más importante de Argentina en la Copa. Alarga de la final empatando 0 a 0. El pase que le pone a Lautaro es una locura. Es una locura. Entiendo que su Copa fue de menor a mayor. Pero para mí, por lo bien que entró en la final, merece estar 11-15. ¿Estoy terminando o no estoy terminando? ¿Qué opinan? Para mí, posta, que la asistencia lo sube muchos niveles a Lo Celso. Muchos niveles. Literalmente es un pase que te cambió la Copa, amigo. Te cambió la Copa, literal. Yo lo voy a poner 11-15. Aparte, Lo Celso es un crack, boludo. Lo Celso es un crack. Turno del huevo a Cuña. Che, jugó muy poco el huevo en esta Copa, ¿o no? La final la jugó Taglia, la semi la jugó Taglia. Y Taglia jugó casi toda la Copa. Taglia que fue uno de los mejores jugadores argentinos en la Copa. Lo vamos a hablar cuando le toque, pero... Casi que ni jugó a Cuña. Entre la lesión que tuvo y entre el buen nivel de Tagliafico, jugó poco y nada. Creo que la Copa de Acuña termina siendo 16-20. Sinceramente. Después cuando termine, veamos dónde queda finalmente. Pero bueno, por ahora lo voy a poner ahí. Alexis McAllister. La figura de Argentina en los cuartos de final contra Ecuador. Después del Diu. Correcta semifinal, correcta final, correcta fase de grupos. Un jugador muy correcto, Alexis McAllister. Muy bueno. Yo creo que merece estar en 6-10. Che, miren los jugadores que están en 6-10, boludo. McAllister, Messi y María Julián. Amigo, demasiado sobrados, eh. Demasiado sobrados estamos, eh. Es una locura. Llega el turno de cachete Gonzalo Montiel. Que arrancó siendo suplente la gran mayoría de la Copa. Pero la semi fue titular y la final fue titular. Los dos partidos más importantes de la Copa América-Montiel los jugó de arranque. Y la realidad es que terminó teniendo un buen desempeño en ambos partidos. Yo creo que la Copa de Montiel termina siendo similar a la Copa de Paredes. Dos jugadores que entraron del banco y que cuando jugaron rindieron. Lo voy a poner en 11-15 a cachete. Con Enzo, Lochelzo y Paredes. Lo voy a poner en 11-15 a cachete Montiel. Lucas Martínez Cuarta. Lucas Martínez Cuarta entró al minuto 82 por Pesela en el último partido de fase de grupos. Y creo que no entró en otro partido. Si no me equivoco. Jugó 10 minutos en el último partido de la fase de grupos. Así que por lo poco que jugó lo voy a tener que poner 21-26. Nicolás González. Para mí Nico González tuvo una buena Copa América. Injustamente criticado. Muy injustamente criticado el señor Nico González. Yo creo que en la final reemplazó a Messi y lo reemplazó bien. Entiendo que reemplazar a Messi es una tarea muy difícil. Pero aún así estuvo a la altura. Le faltó el gol. Pero creo que estuvo bien. Y la vez que le tocó jugar aportó muchísimo. No solamente en el retroceso. Y no solamente en lo defensivo. Sino también en las jugadas de ataque. Es desequilibrante. Tiene gambeta. Va al frente. Debe ser de los jugadores que más intenta ir para adelante de la selección. Es una buena Copa América de Nico González. Yo le voy a poner 11-15. Sinceramente. Yo le voy a poner 11-15. Con Montiel, Enzo, Los Chelsea y Paredes. Respecto a la Copa América de Nico González. Turno de Nahuel Molina, muchachos. Para mí el desempeño de Molina en esta Copa América fue peor que el desempeño que tuvo en el Mundial de Qatar. Molina es el 4 titular de la selección argentina. En la fase de grupos tuvo un nivel regular. En cuartos con Ecuador para mí sufrió mucho el partido. Y después en la semi y la final fue suplente. En la final entró bien igual. Hay que decir que contra Colombia entró bien Molina por Montiel. Pero no tuvo una buena Copa América para mí. Lamentablemente no fue Molina. Lo voy a poner en 16-20. Va, no sé. Le pregunto a la gente del chat porque es la misma posición. ¿Quién tuvo mejor Copa América, Montiel o Molina? Porque ahí se define el último cupo del 11-15 para mí. ¿Quién tuvo mejor Copa América, Montiel o Molina? Juegan los dos en la misma posición. Ustedes eligen. ¿Qué opinan? Están todos poniendo a Montiel. Listo. Molina va a estar en 16-20 con Garnacho y el huevo a cuña. Turno de Nicolás Otamendi, muchachos. Nicolás Otamendi. Uno de los máximos referentes de esta selección junto a Messi y Di María. Como mostré recién en el Mundial de Qatar lo puse top 3 a Otamendi porque tuvo un Mundial del carajo. En esta Copa América jugó muy poco. Es la realidad. Le metió el penal definitorio a Ecuador. Muy bien por él. Pero jugó muy poco la realidad. Yo creo que por lo poco que jugó le va a terminar poniendo en 16-20. Con Acuña y Garnacho y Molina. Llega el turno de Ezequiel Palacios. Un jugador que a mí me gusta mucho. Palacios nos tiene guardado un Mundial siendo figura. Yo confío mucho en Ezequiel. Para mí es un crack. Pero es verdad que en la Copa América jugó poco. Fue suplente de De Paul. Y De Paul jugó casi todos los partidos sin salir. Por lo que no pude demostrar demasiado. Y cuando ingresó tampoco cambió mucho la ecuación. Por lo que lo voy a terminar poniendo en 16-20. Con Molina, Otamendi, Acuña y Garnacho. Llega el turno de Germán Pesela. Que en esta Copa América jugó poco y nada a Pesela. Es la realidad. Terminó siendo el cuarto defensor central de la selección. Detrás del Cuti, de Licha y de Otamendi. Por lo que lo voy a terminar poniendo 21-26. Rulli junto a Armani no sumó ningún minuto. Lo voy a poner 21-26. Y Nicolás Tagliafico tuvo una Copa América del recarajo. Imposible gambetearlo en esta Copa América. Una final escandalosa. Una semiescandalosa. Unos cuartos escandalosos. Termina siendo el mejor lateral de Argentina en esta Copa América. Y el debate es si Tagliafico es 6-10 o 1-5. Ya de por sí lo voy a poner acá a Tagliafico. La pregunta es. Tagliafico, chat. ¿Fue más que alguno de estos cinco en esta Copa América? Para mí, más que la dupla central no. Más que el toro no. Y más que el divino. Para mí el debate directo es Taglia o Depol. Eso es lo que yo creo. ¿Qué opinan? ¿Taglia más que Depol sí o no? Bueno, me dicen más que Licha Martínez. ¿Tagliafico mejor Copa que Licha Martínez? Para mí, la Copa América de Tagliafico fue un 9,5. La de Licha Martínez es un 10. Muchachos, no hicieron ningún hueco en Licha Martínez. Yo no puedo bajar a Licha Martínez. La dupla central y el arquero son el artífice de esta selección. Tanto Dibu como Licha como Kuti no pueden bajar del top 5. Lautaro fue el máximo goleador. El quinto puesto se puede debatir. McAllister, Depol, Tagliafico. Pero no sale de ahí. No sale de ahí. Vamos a ponernos de acuerdo. Primero, ¿consigen conmigo que en el top 5 tiene que estar sí o sí Dibu, Lautaro, Kuti y Licha? Si no consiguen conmigo, díganmelo y lo debatimos. Pero si consiguen conmigo, debatimos directamente por el quinto puesto. Porque es mi opinión. No tengo la razón yo, la verdad. Mira, la mayoría pone que sí, pero otros ponen que no. O sea, para mí ese top 4 es innegociable en esta Copa. Y una pregunta. Bueno, vamos a ser sinceros. Chat, Tagliafico. Tiene que estar en el top 5 para ustedes. Los que dicen que sí, díganme por quién lo cambiarían en la tierla que yo armé. Y hacemos la encuesta y definimos con la gente del chat. Los que dicen que sí, díganme por quién lo cambian. Algunos ponen por Licha Martínez, otros por Depol. Ok, vamos a hacer así entonces. Voy a hacer una encuesta. Voy a hacer una encuesta y ustedes van a decidirlo en vivo y en directo. ¿Qué dupla queda en el top 5? ¿Licha Martínez, Tagliafico? ¿Licha Martínez, Depol? Depol, Tagliafico. Tiene que salir uno de los tres. Depol, Licha Martínez o Tagliafico. Tienen que quedar dos de tres. Voten para ustedes qué dos jugadores tienen que quedar en el top 5 junto al Kuti, al Autaro y al Dibu. Voten, por favor. Su voto es muy valioso, muchachos. Su voto es muy valioso. Voten, por favor. Licha, Tagliafico, 49%. Licha, Depol, 42%. Para mí, en la Copa, fue un poquitito más Depol. Pero no me parece descabellado poner a Tagliafico por delante de Depol. Por algo la gente está votando eso. Lo que quede de la votación, yo lo voy a poner en la tier list. Porque es la única que más o menos no coincidimos todos. Después creo que en lo demás coincidimos todos. Acá me dicen, a Taglia lo estás infravalorando. No, para nada. Pero es como yo te diga, a Depol lo estás infravalorando. Los dos tuvieron un excelente Copa América. Pero hay que elegir a uno. ¿Qué querés que hagan? Muchachos, ganó Licha, Tagliafico, 49%. Licha, Depol, 42%. Y Depol, Tagliafico no fue casi votada. Vamos a hacer el cambio. Que la gente votó. Y así quedaría, muchachos, el top 5. Cuatro defensores, si contamos al Dibu como defensor. Y el goleador de la Copa en el top 5. Dibu, Lautaro, Kuti, Licha, Tagliafico, 1-5. Depol, Macalic, Termes y Di María, Julián, 6-10. Paredo, Chelso, Enzo, Nico, González, Montiel, 11-15. Molina, Otamendi, Acuña, Garnaccio, Palacio, 16-20. Carbón y Martínez, Cuarta, Pesela, Guillo, Rodríguez, Rulli, Armani, 21-26. Así quedaría el top entre mi opinión y la opinión de la gente del chat. Como le digo, yo pongo un poquito más arriba de Depol, pero es lo que ganó la encuesta. Después, otra cosa más que le pregunto a la queridísima gente del chat. Pongan en el chat para ustedes quién fue el mejor jugador argentino de la Copa América. En el Mundial, para todos, fue Messi. Unánime Messi. En esta Copa América para mí iba a estar más parejo. ¿Quién fue el mejor jugador argentino de la Copa América? Los quiero leer. A ver qué ponen. Leo mucho Dibu, Leo mucho Kuti, Leo Lautaro también. El que más votan es a Dibu, eh. El más votado es el Dibu Martínez, eh. El más votado es el Dibu. El Dibu queda uno, eh. El Dibu va a quedar primero, muchachos, eh. Así queda el top. Así queda el top, señoras y señores. Así como están viendo, quedó la Tierlist. La hermosa Tierlist. Qué equipazo, hermano, eh. Qué equipazo, qué equipazo. Dejen en los comentarios si consiguen o no consiguen con esta Tierlist. Yo creo que después podría estar uno, cinco. Pero bueno, Tayla Fico también se lo merece. Y déjense un me gusta también. Y nos vemos en la próxima Tierlist de Argentina en una competición. Esperemos que sea después de ganar el Mundial 2026. Y seguir con esta clase de videos. ¡Suscríbete al canal!